Hola que tal, bienvenido a mi canal Mi Experiencia en Compras Bienvenidos a este unboxing de unos audífonos Sony WH-SH510 Bueno vamos a abrirlos Hay que tener cuidado aquí porque aquí viene la póliza de garantía Bueno aquí dice, aquí viene la etiqueta de donde fue creado, hecho en Vietnam Marca Sony modelo WH-SH510, audífonos inalámbricos importados para Sony México desde Vietnam Y aquí viene póliza de garantía Y aquí vienen algunas instrucciones Y bueno aquí tenemos audífonos, nos dice auriculares estéreo inalámbricos WH-SH510 Vienen de color negro, son bluetooth, tienen 35 horas y wireless Y acá vienen más instrucciones, dice Dice, tiempo de reproducción máximo 35 horas 10 minutos de carga, 90 minutos de duración máxima Llamadas en manos libres con HD Voice Función de asistencia de voz compatible con Google App y Siri Y cable USB tipo C Y bueno vamos a proceder a abrirlos Noticias de asistencia de voz ¡Gracias! Es difícil que salga Bueno, aquí deben hacerlo así Ahí está Ya están los audífonos Esta es la caja Aquí ya están los audífonos Vienen con su cable de carga Que es un cable USB tipo C Muy corto Me imagino que aquí viene el manual de usuario Y la garantía Viene su manual Este es su manual Bueno, acá está otro manual Y acá está la garantía Garantía limitada a un año Su manual En inglés Y aquí viene Puede ser una guía rápida Sobre Nuestro Nuestros audífonos Ahí está Si está para Número uno para cargar Para conectar Bluetooth Para conectar de manera inalámbrica Por wireless Ok Muy bien Y acá Para apagar Para prender Para llamar Con los audífonos Para usar el micrófono Etc Y bueno Aquí están Vamos a ver Ahí están Son de color negro Y son chicos Ahí están Perfectos Muy buenos Entonces son Bluetooth Y wireless 35 horas de duración 35 horas Y modelo WHCH510 Y ahí tienen la indicación Cuál es left Y cuál es right Y bueno Esto es lo que traen Nada más Un cable tipo C Para cargar Y los audífonos Y bueno Hasta aquí este video De unboxing De unos audífonos Sony WHCH510 Marca Sony